hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos nuevamente reunidos hoy con todos ustedes vamos a presentarles en este vídeo cómo fue el regreso de ganbernar a las competencias internacionales más exactamente en el tour de dinamarca que hoy está corriendo su primera etapa y bueno le vamos a dejar el resumen precisamente de esta carrera cuando termine le vamos a dejar al final del vídeo el resumen de esta primera etapa mientras tanto estamos observando de cómo egan bernal arreglaba su maleta para irse a hasta la el país de dinamarca que fue episodio y epicentro de el tour de francia 2022 donde lamentablemente pues ella no pudo estar aquí está junto con su novia más femotas en el apartamento en el principado de mónaco arreglando entonces el tema de la maleta para arrancar en el tour de dinamarca las imágenes se muestran así porque ellos presentaron las imágenes en cámara ultra rápida y evidentemente lo estamos colocando un poquito más lenta para que usted pueda observar todos los detalles de todo lo que me tenga en la maleta allí con su novia que lo está ayudando en ese proceso y mire usted el físico de egan completamente recuperado no evidentemente es un tipo delgado pero se nota firme se nota que el ejercicio de estos ocho meses le ha entregado resultados se nota bien sin ningún tipo de problema se agacha se se encoge abraza besa de todo hace de gan bernal allí preparando su maleta no se vayan porque luego vamos a mostrar las imágenes ya en competencia detalle detalle de cómo ha partido de gan bernal ve usted ahí se colocó el el casco de líneos grenadiers ya está observando detalles junto con su novia ya para cerrar lo que va a ser la maleta y enfilarse para con el equipo de líneos recordemos que ella fue a última hora mencionado para esta carrera porque ellos inicialmente líneos sacaron una formación donde no estaba incluido el gan bernal sino el costarricense andré llamada aquí está lista la maleta ya el gan dispuesto entonces para competir y aquí está precisamente en el bus de líneos en la previa a la competencia junto con el polaco michael que a toque está llegando más al fondo ella en bernal al fondo y aquí lo vemos con el podio del tour de francia y ganador del tour 2018 llegarán tomás junto con ella en bernal y la sonrisa de alegría del ciclista colombiano y ya estas son imágenes de hoy de la partida de la primera etapa del tour de dinamarca vamos a seguir a ella donde está en el pelotón está allá al fondo en el sector y al fondo de la imagen de la pantalla y lo vemos que ahí está pegadito a la valla lleva el hombre de ella detrás del hombre de la educación first ahí pasa el ganbernal en esta inicio del tour de dinamarca que tendrá cinco etapas señoras y señores en esta carrera en el día de hoy estuvimos en la ciudad o estamos en la ciudad de alberto alberto se llama la ciudad que es donde partió esta primera etapa de el tour de dinamarca la gente pues al lado y lado de la vía mucha gente pendiente también de de el inicio de egan bernal los daneses y bueno que tienen a su gente no tienen corredores importantes como mandos cornilsen como nada más y nadie menos que el campeón del tour yo no vía llegar también postearon el la reaparición de egan bernal en este vídeo no lo vamos a ver porque la cámara la colocaron muy atrás en el momento de la partida pero ya hayan ahí arrancado fíjese usted cómo están los carros acompañantes y toda la gente y toda la gente grabando cada uno de los ciclistas aquí en este vídeo lo vamos a observar ya en la partida ficticia todavía no arranca oficialmente es una partida que se hace para hacer un recorrido previo en la ciudad y aquí lo vamos a observar en la parte intermedia del grupo de el pelotón ahorita vamos a ver a ella aquí está allí en todo el centro y viene detrás del hombre del barriani y adelante del corredor de el jumbo del jumbo bisma ahí está la tez morena de egan hay varios morenos en el inios de en este equipo también está el ecuatoriano jonathan nervaes está el español jonathan castro viejo pero ese segan el que pasó allí en la parte intermedia del grupo que digamos no es una buena posición para acomodarse teniendo en cuenta las caídas pero como apenas esto iba a empezar iba a arrancar pues segan estaba allí colocado esperando ya la partida real el público pues pendiente atento en dinamarca para la competencia que aquí ha arrancado ya definitivamente se dio la partida de la carrera aquí vamos a ver a ella mejor ubicado ver usted ahí está en el frente del pelotón sí señor así es aquí lo tenemos allí rodeado por sus compañeros del inio y todo el grupo principal como si nada hubiese pasado allí al frente donde siempre lo hemos visto a egan bernal en las carreras le gusta estar al frente del pelotón allí lo vimos pasar con todo el grupo de el lote del tour de dinamarca en esta otra imagen también vamos a observarlo en este grupo bastante numeroso del tour de dinamarca que tiene la presencia de muchos equipos de la categoría world tour entre ellos el jumbo equipos importantes que van a dar por supuesto la batalla en esta carrera que se inicia en el día de hoy el 13 gafredo el equipo del cuyo ester que tendrá también a michael morco también tendremos al education fair que tendrá la reaparición del colombiano daniel arroyave que está aquí en esta carrera el antioqueño que también se cayó a principios de temporada es más fue atropellado por un vehículo y ya está en buenas condiciones y es otro de los hombres que tenemos aquí colombianos que está reapareciendo en el lote el israel premier tech que también está aquí con presencia el dc en varios equipos importantes del pelotón y aquí vamos a tener a egan ya nuevamente señores y señores ahí lo vemos ya cuando el pelotón está en marcha allí detrás de los hombres de la educación fair es junto con sus compañeros castro viejos y está también geraint tomás los hombres del uniforme naranja es el 1x y varios equipos de la categoría continental que hacen parte de esta carrera porque no todos son world tour hay equipos de la categoría continental numerosos hay un total de seis equipos de la categoría continental y hay una selección de dinamarca en este otro vídeo pues estamos observando la caravana algunos corredores que se han quedado pero bueno producto de recoger algún tipo de auxilio para sus compañeros bidones algunos que se quedaron por otra cosa para hablar pero definitivamente apenas está arrancando este estudio de dinamarca recordemos que le vamos a dejar el resumen de esta primera etapa al final del vídeo queríamos mostrarles todas las imágenes de regreso de egan bernal en detalle porque ya en el resumen de la etapa vamos a hablar de la competencia en sí vamos a hablar de todos los detalles que tuvo y la jornada en dinamarca aquí hay corredores importantes a para la para ganar en la carrera como ella como geraint tomás teniendo en cuenta de que hay una competencia hay una carrera a cronómetro una etapa cronómetro mire este paso del grupo mire lo vamos a ver ahí está en las primeras posiciones a en el pelotón en un momento de riesgo aquí también porque es que evidentemente tratar de evitar una caída es lo más importante que debe tener egan bernaló y una caída sería sería lamentable no pero bueno son los riesgos que se corren son los riesgos que se corren y seguramente sus compañeros también tratarán de protegerlo pero en esta curva usted vio pues lo peligroso que puede puede pasar algo en cualquier momento ahí está entonces decía de los ciclistas más importantes para esta carrera en el tema de la crono está sobre en crack anderson también participando el equipo del alpecin trajo a en nicola conchi que viene de hacer una buena competencia recientemente finalizada el educación fair se trajo a corredores como magnus cornilson que fue la gran figura del tour de francia entre otros aquí vemos otra vez que el paso del pelotón 1 2 3 y vamos a ver a ella en verdad de usted el primero de el equipo o el segundo de líneos ahí está de este la rueda de castro viejo pero viene usted como lo rodean la gente de líneos están prácticamente todos juntitos allí en un paso por una de las sitios de la etapa hoy en el tour de dinamarca numeroso grupo a de ciclistas en esta primera etapa que tendremos de 222 kilómetros 222 kilómetros una etapa que no tiene muchos digamos mucha montaña completamente llana prácticamente pero que bueno le vamos a dejar y le dejamos ustedes el detalle de la reaparición de ganbernal gracias a todos por la sintonía muy amables dale like al vídeo y suscríbete a costa ciclismo recuerda que al final te vamos a dejar el enlace de resumen de la primera etapa del tour de dinamarca chao nos vemos